Vamos a ver, ¿cómo hago 3 cuartos por 1 medio menos 1 quinto dividido 3 cuartos? No, el producto de fracciones es en líneas, el producto de fracciones es en líneas, a por c partido b por d, en líneas, y la división es en cruz. Sería a por d partido b por c, ¿vale? Producto en líneas, división en cruz. ¿Vale? Bueno, ¿ahora qué? Entonces, ¿cómo haría esto? Primero tengo que tener en cuenta la precedencia de operadores. ¿Qué tengo que hacer antes? Las multiplicaciones y las divisiones. Entonces, aquí tendría que hacer primero, 3 por 1, 3. 4 por 2, 8. Y aquí, 1 por 4, 4. 5 por 3, 15. Pablo, ¿no te escondas porque no estás haciendo nada malo o estabas haciendo algo malo? Sí, ¿no? Yo no te he dicho nada. Pero tú sabías que estabas haciendo algo malo. Venga. Eso me lo deja para que lo corrija, ¿vale? Y para mañana te puedes hacer una en casa, ¿vale? Vamos, ¿te puedes hacer no? Sí, lo demás, sí. No, te llevas una para tu casa y ya. ¿Cómo la vas a hacer tu casa si te la dejas aquí? Mínimo con un múltiplo de 2 y 15. Me ha salido feo. 120. 120 entre 8, 15. 15 por 3, 45. 120 entre 15, 8 por 4, 32. Y me queda... 13 partido, 120. ¿Vale? Precedencia de operadores. Primero la multiplicación y divisiones, luego la sumo y la recta.